Es hora, es hora de presentar lo que se comenta hoy, es que estamos muy orgullosos, estamos muy orgullosos. Miren, lo que está en boca de todos esta mañana es que nuestro Johnny Lozada será parte de las 10 estrellas que participarán en esta edición de Mira quién baila, que comienza ya en septiembre. Bueno, y Johnny, estamos felices de que seas parte de esto, Johnny va a estar acompañado de una fuerte competencia. Pero estamos seguros de que nuestro Johnny va a ganar, porque desde ya lo invitamos a que usted lo apoye en todas las redes sociales, usando el hashtag Mira quién baila Johnny. M.C.V. No, no, pero es que lo tenemos que apoyar, mi novia Liza. Muy bien, mi Johnny, pues es que tú eres de la casa, mijo, aunque ya estás bien entrenado con tanto baila aquí en Despierta América, la verdad, vas a seguir bailando un poquito más. Pues en los tres años baila. Pues sí. Déjame decirte, me mandaste un tweet ayer muy divertido que decía exactamente eso. Vas a seguir bailando, o sea que vas a bailar más todavía después de estar bailando 20 horas a la semana. Exacto. Pero me siento muy contento, gracias a la empresa por darme la oportunidad de participar con todos ustedes. Bueno, en realidad para mí va a ser algo muy divertido. Mis hijos, mi familia, mis fanaticadas, yo estoy seguro que... No llores, no querés. La oportunidad de divertirse mucho ahí yo brincando. Oye, Johnny, pero está difícil la competencia, ¿eh? Está difícil porque... No puedes, tienes trabajo. Oigan, las otras 10 estrellas, bueno, 9, en este caso Johnny es una de las 10, las otras 9 estrellas comenzando aquí con una invitada, Marielisa Cámara. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. También te apoyamos, Marielisa. A ver, Marielisa, era la más jovencita, una de las más jovencitas, ¿verdad? ¿De verdad? No pensaba, más bonitas. Pensar, mmm... Dije sí, dije sí. Sí, sí, sí. No pensaba, no pensaba. Bueno, también estará Áineva, Marjorie de Sousa. Venga. Yolandita Monge. ¡Eh! El Nasa. ¡Eh! ¡Marion! ¡Marion! ¡Vale de la Parra! ¡Eh! Ya dije, mi camargo, Graciela Beltrán. ¡Eh! Está bueno, ¿eh? Mar y Manuel. ¡Marion y Marín! ¡Oh! ¡Y Pedro Moreno! ¡Eh! ¡Esta gala promete mucho entonces! Yo pensé que iba a estar mucho más suave, pero en la realidad como que... Pero déjame decirte, antes de que digas algo, ya las chicas desde ayer me escribían diciéndome, ay, muero por ver a Johnny haciendo un adagio, con sus licras así. Con licras y sin camisa, y con brillos. Yo les prometo que como coche Johnny la vamos a lograr. Bueno, por cierto, les informamos también que viene más adelante, ya viene el Daza, estará cantando en el medio tiempo el partido de México contra Tenida y Tobago. Esto será mañana a través de Univision, o sea que es un gran orgullo también. Por supuesto. Eso no, era paisano. Eso no, amigo. Si quieren, yo les puedo ayudar. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? A ver, yo voy. ¿Dónde va? Oye, ¿tendremos invitados que madrugaron? Sí. Muy bien. Y en un viernes. Espérense, pues. Ay, mira, pero... ¡Mira! ¡Mira! ¡Ya llegó! Voy a estar hablando. Muy bien, mi reina, ¿cómo está? Bien, bendito sea Dios. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, compañerita. Todavía lo voy a saludar como mi amigo, porque todavía no te acabo de decir a la compañera. Vamos a ser compañeros de competencia. Y recuerden que nosotros en realidad lo que estamos luchando aquí es por una entidad benéfica. Eso sí, eso sí. O sea, nosotros no estamos compitiendo entre nosotros. Básicamente queremos darle un bienestar a muchas entidades. Ya de entrada estos cuatro. Va a estar buena. Miren, parense ahí. ¡Miren! Miren en el medio, ¿no? Ahí está la vitrina. Ahí están los primeros cuatro. Los primeros cuatro, señores. Dile nada más los primeros cuatro y sí se ve fuerte el asunto, ¿eh? Se ve lujura. Se ve lujura. Se ve lujura. Ayer, yo te enseñé. Se movió como un trombo, eso es trampa. Él ya sabe bailar. Yo no sé. El daño de Bárbaro se venió como licuadora. No, no te líes. ¿Qué? 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 ¿Qué?